Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este jueves que estamos con el programa académico. Bueno, continuamos con el curso de la doctora Castina Torales, excelente su curso sobre los empresarios no hispanos y en especial sobre los vascos, que es uno de los temas que ya más ha trabajado a lo largo de todos los años que le ha dedicado a la investigación. Esta pues gran investigadora, gran historiadora que tenemos el gusto de tener ahora en el programa académico. Bueno, primero nos queremos disculpar con ustedes porque sabemos que está YouTube un poco detrás de Zoom y fíjense que tuvimos otra vez problemas técnicos. Nosotros nos reunimos pues con anticipación 20 minutos antes para justamente cualquier cuestión que luego nunca falta y pues así estuvimos, pero no pudimos ingresar a tiempo. Mil disculpas, por favor, pero pues ya estamos aquí y pues vamos a escuchar a la a la doctora Cristina Torales, pues con este con ese tema tan interesante. Ya la vez pasada, pues nos hizo una pues introducción excelente para entender el papel de estos empresarios en ese en ese en ese México virreinal, donde ella está situando a estos grandes personajes que vamos a ver a continuación y también comentarles que si quieren constancia, con mucho gusto aparece ahí un link y pues ustedes simplemente nos lo envían y con el 80 por ciento de digamos con tres jueves que nos lo envían, ya con eso les podemos mandar su constancia con muchísimo gusto y también las preguntas, pues si las pueden ir haciendo, recuerden que no estamos totalmente sincronizados con el Zoom, va un poco retrasado. Entonces, mientras más pronto puedan enviar sus comentarios y preguntas, para nosotros también es mucho mejor este porque si no, bueno, se cierra a veces el el curso y pues no este no no hemos podido recibir o preguntar, ¿no? A los ponentes todos aquellos comentarios o inquietudes que ustedes tengan y pues sin más, pues vamos con la doctora Cristina Torales, a quien agradecemos una vez más que esté con nosotros y pues vamos a a recibirla con mucho gusto para que también abra su presentación. y pues la 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 podamos la podamos la podamos seguir con mucho gusto. Adelante doctora Cristina Torales, muchas gracias. Doctora Cristina tiene que hablar su micrófono. Sí. Su cámara. Sí, este, bueno, a ver. Yo lo tengo, lo tengo abierto, ¿me escuchan? La escuchamos muy bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, pues primero nuevamente agradezco su gentileza de invitarme a este curso en un espacio tan, tan importante para México porque nos ayuda a comprender la realidad mexicana contemporánea y todo mexicano tendría que visitar ese magnífico museo que es presencia de 300 años de nuestra cultura. En esta ocasión vamos a hablar y nos vamos a dedicar a apreciar la trayectoria de un empresario del siglo XVI. Como un ejemplo de los muchos individuos que en el siglo XVI llegaron a América para buscar su realización económica, pero quedaron seducidos por el espacio, por nuestro espacio, por su riqueza y por sus habitantes, ¿no? Por la calidad y número y cultura de sus habitantes. Y en ese sentido al personaje que hoy le vamos a dedicar nuestra sesión, pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de esa sociedad, una sociedad multicultural diversa que asumió y que asumió el reto de cruzar el Atlántico, que se dice muy fácil, pero estando en el Atlántico y apreciar sobre todo en las épocas, en la segunda mitad del año, en donde pues el Atlántico es muy fiero, es un océano difícil y complejo para transitar. Entonces, verdaderamente era una aventura cruzarlo. Y en el siglo XVI aún más por el tipo de navegación, los navíos no eran tan perfectos para cruzar durante dos, tres meses el océano. Entonces, quisiera compartir mi presentación. Dona Cristina, ¿se podrías abrir tu cámara? ¿Por qué no? ¿Abro mi pantalla? Tu cámara, ¿por qué no? Sí, por favor, doctora, ¿sí puede compartir su pantalla, por favor? Ya la tengo, sí, la tengo abierta. ¿Tu cámara? Es que no te vemos, no te vemos, el problema es que no te vemos tu rostro. ¿No me ve mi rostro? Sí. A ver, bueno. ¿Ahora sí me ve? Pues creo que no, pero bueno, quizás sea como la vez pasada que después se va a abrir la pantalla. Y ahorita quizás si puedas abrir tu presentación, por favor, con las instrucciones de Stephanie. Te agradecemos mucho, Cristina. Sí, bueno, a ver, voy a, abro mi presentación, sí. Segunda sesión, sí. Ya están, ¿vieron? Bueno, perfecto. Ya la, bueno, ya la tengo abierta. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos al zoom, por favor, y en la sección de compartir pantalla. Muy amable. Sí, un momento, la sección. Aquí, le aprieto en, le... Ya. Ya. No, doctora. En el zoom, en la parte inferior, tiene que tener una flechita color verde que dice compartir pantalla. Ahí, por favor. Perfecto. En el zoom. Pues, no tengo... Disculpen. Disculpen. Está aquí. Tenemos que ver. Listo, doctora, ya empezamos a verla. Ya la vi. Ah, perfecto. Excelente. Ya nada más si abre su presentación, por favor. Sí. Ahora sí, ya está. Abre. Abre. Perfecto. Un minuto y ya. Ahora sí, ya está. Listo, doctora. Aquí abajo tiene un pequeño recuadrito que dice u02web.su. Por favor, si le da clic en hide. Listo. Ahí. Bien. Excelente. Ahora sí, ya está. A ver, doctora, ya la quito de nuevo. Por favor, ¿puede volver a ponerla presenta? Sí, bueno. ¿Ya? Listo. Ya quedó, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno. Entonces, como les señalaba la semana pasada, la importancia de estudiar a los empresarios del México virreinal, que desde el siglo XVI, casi iniciando con el conquistador Hernán Cortés, vieron en esta experiencia, en esta experiencia de haber llegado a tierra firme en la América, vieron la riqueza de, no solo la riqueza del territorio, la fertilidad, el clima, etcétera, sino también vieron la importancia de una sociedad muy avanzada que eran sus habitantes. En ese sentido, podemos considerar que desde Cortés y sus soldados y sus individuos aliados vieron la oportunidad de hacer empresa, ¿no? De ser empresarios. Así es que desde ese tiempo y desde esos individuos tenemos que reconocer que nuestra América fue espacio de empresarios, espacio para lograr proyectos y realizaciones. En un principio, como proyectos de individuos, pero cada uno de esos individuos vio la posibilidad y veía en este territorio la promesa para sus paisanos, para sus parientes que quedaban en la península ibérica o ya habitaban en las islas. Vieron en nuestro territorio un proyecto para sus descendientes. Entonces, también reconocemos que los empresarios, si lo dijimos, eran individuos muy celosos y fueron individuos celosos de su identidad nuevo hispana. Una vez que hicieron fortuna y se establecieron y optaron por radicar en América y generar aquí familias y crear a sus descendientes, pues claro que fueron muy celosos de su identidad y se apreciaron de vivir en América. Su desarrollo económico fue, pues básicamente, a lo largo de esos 300 años, los empresarios que se desarrollaron en nuestro territorio tuvieron como base de sus empresas las prácticas agrarias, tanto en la agricultura como en la ganadería, la práctica comercial, por supuesto, y la explotación de las minas. Estas tres actividades articuladas. Algunos de ellos lograron articular ellas, estas tres, y fueron los grandes, grandes empresarios de la Nueva España. Con su riqueza se construyó y consolidó el primer reino en América, que fue la Nueva España, fue nuestro pasado. Y tenemos que estar orgullosos de ello porque fuimos modelo para el desarrollo de los otros reinos que se llevaron a cabo en América, de la formación de ciudades, de pueblos, de villas, de lugares en todo nuestro territorio, tanto en Hispanoamérica como también en los proyectos que se desarrollaron en el siglo XVII ya en el norte de nuestro territorio, de nuestra América. Ya habíamos comentado a algunos de los empresarios y nada más les recuerdo aquí, vamos a tratar de ellos a lo largo de este curso. Hoy le vamos a dedicar la sesión a Alonso de Villaseca, un empresario ejemplar del siglo XVI. ¿Quién era? Bueno, pues Alonso de Villaseca. No se conoce muy bien hasta ahora su lugar, su nacimiento, pero sí sabemos perfectamente, y lo dejaron sentado en las crónicas, que él llegó aquí hacia 1535. Siendo muy joven, pasó a América un poco por iniciativa de uno de sus tíos, que lo llamó y que dio en él un soporte, un apoyo para sus empresas. Entonces él llega con uno de los tíos y muere en 1580, siendo en ese momento el hombre más rico de la Nueva España. Lo vamos a ver, y como este curso lo referimos a empresarios que han patrocinado las artes en Nueva España, en nuestro México, Alonso Villaseca, de un patrocinador que no solo patrocinó el desarrollo, el diseño y la fabricación de obras artísticas como objetos, muebles, piezas de oro, plata, etcétera, que no lo vamos a ver con una visión más compleja. Él fue el gran patrocinador de los jesuitas, y así lo vamos a ver, como patrocinador del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y por supuesto que también como tal patrocinador, no solo apoyó a los jesuitas con un predio, un solar importante, donde establecieron y desarrollaron su Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, sino también los apoyó con ornamentos religiosos, por ejemplo, para su iglesia, con objetos, y uno de los objetos, por eso lo escogí, y es todo para hablar en un espacio tan importante para nosotros como es el Museo Nacional del Virreinato, pues el Museo Nacional del Virreinato custodia una de las de arte en metal realizada en el siglo XVI, y que, bueno, orgullosamente la tienen en una de sus salas. Es que es uno de los motivos por el que pienso que debemos profundizar más en Alonso de Villaseca. Aquí lo vemos, este es su escudo de armas, el escudo de armas que estuvo labrado, labrado, en su monumento funerario, porque cuando él murió en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, los jesuitas mandaron a hacer, pues a los artistas más importantes en su momento, le mandaron a hacer su tumba, su monumento funerario, dentro de la iglesia del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Ahora, con el tiempo, pues evidentemente esa iglesia, con la expulsión, el gobierno le suspendió el culto, y en algún momento ese monumento funerario fue trasladado, estuvo guardado por mucho tiempo, pero después fue trasladado a la parroquia de San Miguel, donde se conserva, se conserva en parte, y es del que he tomado esta fotografía, porque se conserva lo que es una obra de arte del siglo XVI, lo colocaron como un retablo. Entonces, si ustedes pueden tener oportunidad de ir al Centro Histórico, e ir a la parroquia de San Miguel, al entrar, al ingresar, del lado izquierdo, el primer retablo lateral que van a encontrar, pues no era el retablo, no fue hecho para el retablo, sino era el monumento funerario de Alonso de Villaseca. Ya no queda rastro ahí de su escultura orante, de la escultura que le hicieron y que estaba al centro, pero ustedes pueden ver la magnífica obra de arte que conservó por años sus restos. Pues bueno, como les he dicho, desde Hernán Cortés, los de su hueste, fueron los primeros empresarios de la época. También tenemos que tener en cuenta, en los empresarios del siglo XVI, pues podemos rescatar numerosos, ¿no? Yo les voy a hablar ahora de Alonso de Villaseca, pero sin duda, quienes les interese continuar el estudio de los empresarios, de la historia empresarial, ustedes pueden encontrar en las actas del Cabildo de la Ciudad de México, por ejemplo, rastro y registro de numerosos empresarios de otra naturaleza, ¿no? No solo mineros, agricultores, comerciantes, sino también pueden encontrar empresarios entre los canteros, los canteros que, gracias a toda su obra y a su empresa, lograron desarrollar la ciudad, ¿no? Desde edificar la ciudad. Los panaderos, sin duda, ¿no? Hay referencia a verdaderos empresarios panaderos que abastecían día a día la ciudad a través de la producción, la transformación del trigo en pan. Horreros, carpinteros, sin duda. Y podemos identificar también las primeras fábricas de vidrio, los obrajes, que los obrajes son las fábricas para la producción de telas. En fin, yo creo que es muy importante reconocer que hay un valioso acervo documental que nos permitiría ver todo tipo de empresarios, ¿no? La Nueva España es un espacio que, a partir de Cortés, se fundó como un espacio para la realización de aquellos que quisieran emprender empresas y hacer, a partir de su trabajo diario y cotidiano, un capital que les permitiera un ascenso social en un momento y en una época no fácil, ¿no? Generalmente, la movilidad social era muy, muy lenta. Sin embargo, Nueva España, como América, fue un espacio de oportunidades para un ascenso a partir del trabajo diario y cotidiano. Entonces, vamos, después de este preámbulo, veamos ya a Alonso de Villaseca. Les digo, desconocemos su fecha exacta de nacimiento, pero sabemos que hacia 1535 ya había cruzado el Atlántico y ya se había incorporado a la Nueva España. Y lo tenemos que reconocer, a partir de entonces, como un hombre muy emprendedor, que propició ya con riqueza y fortuna, aspiró a ser el patrocinador de los jesuitas en Nueva España. Él insistió en que quería él patrocinar el traslado de jesuitas de la península ibérica a la Nueva España porque veía, aunque no tuvo en su sucesión hijos varones, veía la importancia de que la sociedad creciente de la Nueva España tuviera colegios a la manera de la Compañía de Jesús, a la manera de la Compañía de Jesús en la Nueva España, que permitiera la formación de los niños, de los jóvenes de este territorio, en el espíritu de la Compañía de Jesús. Pensemos que la Compañía de Jesús surgió en el tiempo de Villaseca. La Compañía de Jesús se funda en 1572 y él tiene noticia de ello y ve por lo cual que así como en Europa se están difundiendo para formar y fundar colegios en todas las principales ciudades europeas, él busca que en México también se tenga un colegio de la Compañía de Jesús para formar a los niños ya criollos no guispanos nacidos en estos territorios. Otro aspecto que es importante para Villaseca es busca que lleguen aquí los jesuitas, esto ofrece los recursos, aunque el rey optó por, Felipe II, optó por patrocinar el traslado. Los jesuitas llegan en 1572 a finales de ese año, llegan patrocinados en su traslado por el rey Felipe II. Pero ya estando aquí, Villaseca fue el primero que les otorga bienes, les otorga un terreno, les presta unas casas para que empiece su vida y para que empiecen a desarrollar su proyecto. Él les recomienda, y a eso lo registran los jesuitas, les recomienda que ellos deben ser autosustentables, que deben buscar, él los puede apoyar en esta base, dándoles terreno, consejos, sugerencias, algunos recursos para que inicien su colegio, pero les recomienda que busquen y aspiren a la autosustentabilidad. Y así lo hacen los jesuitas. Los jesuitas empezarán adquiriendo por Consejo de Villaseca una tierra, la tierra a la que le llamarán, o sea, los primeros bienes agrarios, que los jesuitas adquieren, serán en el poniente del Valle de México, muy cerca de Santa Fe, ahora hay un gran fraccionamiento, que lleva su nombre Jesús del Monte, pero en esa zona, ellos adquieren una propiedad e inician sus actividades agrarias para lograr la autosustentabilidad, y con ello empiezan a desarrollar su colegio. Empiezan en unas casas rentadas, se van construyendo en el espacio que les dio Villaseca su colegio, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Quiero, antes de seguir, sí hacer mención de cómo llegamos a aproximarnos a estos empresarios, y concretamente al de Villaseca. Villaseca, evidentemente, él no dejó escritos, no tenemos escritos de su pluma, pero, dado que fue este gran apoyo para la Compañía de Jesús, los jesuitas fueron muy agradecidos con él, y la forma de agradecerle fue estar cercanos, estar cercanos con él en un momento de su enfermedad, y después en sus horas fúnebres, etcétera, pero también dejar memoria, dejar en la memoria escrita de su proyecto, de la Provincia Mexicana de Jesús, de la Compañía de Jesús, dejar noticia de él, el rastro que conservamos de este empresario es a través de los escritos de los propios jesuitas, de dos de las más importantes crónicas que se conocieron en México hasta muy avanzado el siglo, bueno, avanzado el siglo XX, no muy avanzado, avanzado, a mediados del siglo XX, fueron identificadas estas dos crónicas, y fueron publicadas, la de Juan Sánchez Vaquero y la de Gaspar de Villerías, esa se publicó como anónima, pero sí con la investigación hemos podido saber qué es de Gaspar de Villerías, dos jesuitas de los primeros, de los primeros jesuitas que llegaron, de los primeros doce jesuitas que llegaron, y lo que hicieron ambos por separado es dejar su crónica, dejar su crónica, las crónicas las conservaron los jesuitas en sus archivos de manera manuscrita, y cuando la expulsión de los jesuitas, pues muchos de sus documentos, de sus archivos, de sus acervos, fueron confiscados por el gobierno, cuando los expulsaron en 1767, y estos documentos pasaron a ser del archivo del Virreinato, y que hoy están en el Archivo General de la Nación, entonces fueron dos crónicas, estuvieron ahí años, hasta que a mediados del siglo XX, se vio la pertinencia de su publicación, y ustedes pueden acceder a ellas, publicar, son ya difíciles, valdría la pena ya ahora, y esperamos promover esto, las revisiones críticas, porque verdaderamente son testimonios invaluables para comprender estos procesos. que quisiera también aquí recordar, que el tiempo, o sea, en el tiempo en que vivió Villaseca, ¿quiénes fueron sus gobernantes? ¿Quiénes fueron los que gobernaban el Virreinato? Y entonces rápidamente, nada más les presento aquí, pues en el gobierno, en el reino, fueron Felipe II y Felipe III, son los reyes a los que, en algún momento también, se refirió Villaseca, y eran los que gobernaban, pues ya lo que podríamos decir, la monarquía hispanica, ya como una monarquía global, sobre todo, recuerden que con Felipe II, se llevó a cabo, se logró el tornaviaje, y eso hizo de la monarquía española, como la primera monarquía global, de origen europeo, logró la monarquía hispánica, gracias, incluso así se dijo en los documentos de la época, gracias a los mexicanos, gracias a los mexicanos, se llevó a cabo, que esta monarquía fue una monarquía global, que se cruzara el Pacífico, que se pudiera retornar, de las islas filipinas, vía la no España hacia Europa, o sea, se logró la primera gran globalización, por iniciativa de los mexicanos, y esto fue en ya, pues, en 1565, ¿no? En 1565, entonces, es el tiempo en que Villaseca está desarrollando sus empresas agrícolas, mineras, mercantiles. Podemos también, esto, tenerlo presente, porque en estos, en el, durante el gobierno de estos virreyes, se logró también, algo significativo, la expansión al noroeste, se inició la expansión por los franciscanos, y al noroeste de nuestro territorio, con los jesuitas, ¿no? Los jesuitas impulsaron, ya, incluso por, pues, no presiones, pero por insistencia del virrey Luis de Velasco, los jesuitas vieron la conveniencia de explorar el noroeste, y de participar en los procesos evangelizadores del noroeste. Aquí ya les confirmo esto, minerales descubiertos. Ah, bueno, este punto es importante, fíjense, en la no España, lo que es muy importante es que desde épocas muy tempranas, desde 1546, se descubren los yacimientos en Zacatecas, y eso fue un detonante muy importante para lograr ese proceso de expansión. Muy temprano, 1546. Esas son las características del tiempo, pues, muy breves, ¿verdad?, pero del tiempo de Villaseca. Ahora, ¿qué les quisiera insistir? Es en ese tiempo también donde se logró, como les digo, la primera monarquía global. ¿Por qué? Porque se logra el proceso de expansión por el Pacífico. Primero, esto fue una gran gran hazaña del mundo hispánico, el conocimiento de este mar Pacífico. Y las exploraciones importantes que se dieron desde nuestro territorio, desde Hernán Cortés, había esta inquietud de desarrollar, de extenderse hacia el Pacífico, y de hecho, él fue uno de los primeros que intentó este paso hacia el Pacífico. Logró enviar una expedición que sí cruzó, pero ya no pudo regresar, ¿no? No habían logrado el tornaviaje. El tornaviaje se logró hasta 1565. Y me pareció importante y siempre me parece interesante ver este espacio, porque este espacio, de este espacio, tiene conocimiento Villaseca. Él logró tener conocimiento de ese tornaviaje, logró tener conocimiento de ese mar pacífico inmenso, tomó conocimiento y tuvo que ver, ¿sí?, con ese proyecto de expansión hacia el espacio asiático. Y por otro lado, tenemos que recordar, nuestra sociedad, ya para la época de Villaseca, es una sociedad multicultural, ¿no? Multicultural. en la Ciudad de México se pueden ver individuos de distintos espacios de la América del Sur, ¿no? Peruanos, ecuatorianos, en fin, de Asia, pues ya hay filipinos en el territorio. Cuando él muere, pues ya hay una parte, una población importante, interesante que procede de Asia. Y pues, por supuesto que de Europa. Casi siempre nos referimos a los españoles, pero no, de Europa nosotros podíamos saber que en el momento en que nuestro empresario vive en la Ciudad de México, la Ciudad de México es multicultural y se oyen en sus calles muy diversas lenguas. Claro que en esa época el latín, el latín es el lenguaje con el que se comunica la población culta, pero se oyen en las calles a los que pueden hablar en gallego, los que hablan en vascoense, los que hablan catalán, eso pensando en los europeos y no se diga, pues, imagínense los que vienen de Asia, la diversidad lingüística que pudo haberse escuchado en esta no España del siglo XVI. Quise ponerles este mapa porque es posiblemente en el momento en que muere Villaseca, el territorio en España está ya muy conocido en esta zona, ¿no? Este mapa nos ofrece con claridad, ¿no? Por ejemplo, se ha logrado ya tener ciudades importantes hacia estos espacios en la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, todavía la Nueva Vizcaya pues es una zona de enfrentamientos entre pueblos indígenas nómadas que siguen defendiéndose con arco y flecha y el europeo que sigue buscando extender sus territorios para extender la ganadería y la agricultura en esos territorios. y está por supuesto en la época de Villaseca que se está proyectando el desarrollo no solo proyectando impulsando el desarrollo de misiones en Sinaloa y en Sonora y poco a poco empiezan a explorar ya las zonas de Chihuahua no así las Californias. ¿En dónde se mueve Villaseca? Básicamente la mayor parte de sus empresas y su proyecto y él debió dominar fue el Valle de México el Valle donde está la Laguna Grande de Texcoco la Ciudad de México de Nocitlán y todas estas zonas que rodean al lago todo este es el espacio que dominó Villaseca sus minas estuvieron en Pachuca pues Pachuca básicamente también Izmiquilpan fue un espacio muy importante pero no se ha logrado ir mucho más allá aquí podemos ver Pachuca este Pachuca y Leal del Monte no toda esta zona este es el escenario en donde se mueve Villaseca nuestro empresario ¿Quién era? pues y qué motivación tuvo ya ya se les digo se desconoce la fecha y en qué condiciones cruzó pero se sabe que hacia 1535 ya estaba en estas tierras cuando los jesuitas lo conocieron ya era un hombre de gran fortuna y era y había adquirido esta fortuna ya les he dicho por la minería la ganadería y por supuesto que la agricultura la agricultura estaba en función de abastecer sus ganados en sociedad estaba también él con sus hermanos y su única hija tenía sitios de ganado tierras minas en Temazcaltepe en Pachuca y en Izmiquilpa a decir del padre Sánchez Vaquero uno de los autores de estas crónicas que he mencionado era de muy seca condición muy seco muy sobrio más largo en las obras que en las palabras y parece andaba con Dios a por fía su divina majestad a darle muchas riquezas y él a volvérselas en limosna que hacía igual es el secreto y la largueza en ellas sí era un hombre modesto que no le gustaba ser reconocido por sus obras Alonso de Villaseca y el patronazgo a su favor fue aprobado por el general de la compañía el padre Berardo Mercuriano que fue el prepósito en su época este patronato el patronato del colegio máximo exigió o exigía autosustentabilidad al colegio o sea él insistió en que los jesuitas debían abastecerse por sí solos y solo él los apoya en caso de necesidad o como complemento a las necesidades de los jesuitas entonces es importante porque deja las bases de un sistema de patrocinio que van a seguir las fundaciones de los colegios y misiones de la compañía de Jesús o sea los patrones no entregarán no serán el soporte principal de los colegios y de sus residencias sino serán patrones que los apoyen que les permitan un complemento o una estabilidad o una continuidad de sus proyectos educativos pero buscaron desde San Pedro y San Pablo los jesuitas aspirar a la autosuficiencia a partir de sus proyectos agrarios de ahí que los jesuitas se convirtieron en los más importantes empresarios agrarios de nuestro México virreinal para cada colegio antes buscaban obtener una propiedad que les permitiera a partir de la producción agrícola o ganadera sostener sus colegios sus residencias y aún sus misiones aún sus misiones entonces sobre la autosustentabilidad dos años más tarde Villaseca ya enfermo en su casa en Iniquilpan envió al colegio cuatro cargadas de plata pidiendo a los padres que tomaran 16 mil para el colegio y que lo que sobrara lo destinaran a hospitales y a obras fías sus donativos ascendieron hasta un total de 155 mil 791 pesos que era mucho para su tiempo gracias a ellos la compañía construyó el edificio del colegio máximo y conformó un patrimonio agrario y urbano que le permitió la autosustentabilidad uno de sus bueno también de las grandes haciendas y quizás la primera Jesús del Monte fue muy importante y fue primero pero una zona más bien de montaña donde obtenían leña hacían carbón etcétera pero Santa Lucía fue un espacio muy muy productivo y lo compraron entre otros donativos pues les dio 90 mil pesos para la compra de previos a sus vecinos para la construcción de la iglesia y del colegio pero les recomendó la compra de Santa Lucía entonces con la con la aportación con la los jesuitas adquirieron una hacienda ya en Santa Lucía la hacienda de Tepe a Cinco ellos le nombraron Santa Lucía a fines del siglo 17 esta se consideraba la hacienda de pastoría la más caudalosa y bien apareada que hay en toda la Nueva España esto se nos dice en a fines del siglo 17 y así fue ustedes para que se den una idea donde está Santa Lucía es donde donde está el aeropuerto que que ahora reactivó o está insistiendo en reactivar el presidente y que mucho tiempo lo ocupó de hecho restos de esa hacienda lo conservaba el ejército no sé en qué condición está ahora si en condiciones de préstamo o asignación al gobierno federal pero los restos de esta gran hacienda tan importante es donde actualmente se insiste en tener en desarrollar el aeropuerto de la ciudad para más o menos se ubique en donde está Villaseca cuando acordó el establecimiento del patronato dejó constancia de cómo mostró su interés por apoyar a los jesuitas antes de su arribo a Nueva España y él lo dice desde que envié orden a España a un hermano Pedro de Villaseca años antes que pasara estos reinos que negociase a algunos padres que viniesen a México a fundar y que los avisase de todo lo necesario con abundancia para el viaje a mi costa en efecto Pedro de Villaseca era su hermano mayor y como mayor quedó en quedó en en España y terminó siendo su agente su representante de negocios de su hermano Villaseca ya muy rico en la Nueva España entonces Pedro pues fue el mayor y siempre lo apoyó en toda gestión que era necesario incluso su Provenza de nobleza y Dalía que cuando ya era un hombre rico Villaseca pues se le encargó se lo encomendó a el trámite que tenía que hacerse en en Valladolid en España se lo reencomendó a su hermano Pedro de Villaseca el monarca si ya les he dicho fue el que asumió el traslado de los jesuitas a costa de la Real Hacienda y en la Ciudad de México ya Villaseca les proporcionó para sus tareas pastorales apoyo en las calles plazas y hospitales o sea les les apoyaba para el desarrollo de sus actividades ya una noche enfermo el empresario llamó al provincial al padre Pedro Sánchez y le para donarle solares con habitaciones las cuales estaban próximas a su casa y así pareció convenir pasarse los padres aquella noche a ella como lo hicieron recogiéndose en lo más decente de la casa y con la mayor reverencia y adorno que se pudo aderezaron un altar con los pobres ornamentos que habían traído en su navegación y con un cáliz y patena de estaño se dijo la primera misa cuando amanecía con que se adquirió la posesión del sitio que hoy tiene el colegio de México o sea el colegio Maxem este relato se confirma con la escritura de donación de la casa de altos y bajos y cinco solares esta es ahora una foto más o menos contemporánea del colegio Maximo actualmente el colegio Maximo permite está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes en él se llevan a cabo porque es verdaderamente una fortaleza entonces ahí se llevan a cabo las restauraciones de las obras de arte del Instituto Nacional de Bellas Artes lo mismo reparan ahí o restauran pinturas de Diego Rivera que o muebles u objetos del periodo virreinal pero todo aquel patrimonio artístico de Bellas Artes es custodiado para su restauración en este magnífico espacio por eso es poco para poder ingresar se requieren hacer numerosos trámites y la iglesia la iglesia aquí ya muy alterada muy afectada porque pues porque ha sido utilizada hasta cuartel ¿no? hasta cuartel una época después de la devolución la época de Obregón en fin la iglesia imagínense eran las letrinas de los militares y el espacio estaba el espacio del colegio pues estuvo ocupado también por militares bueno verdaderamente un asco según las descripciones y fue Vasconcelos el que hizo un esfuerzo importante por rescatar ese espacio ante el gobierno de Obregón para que se pudiera dedicar a un espacio digno y así el colegio máximo pues se dedicó a escuela secundaria y la la iglesia que aquí pueden ustedes apreciar pues se asignó a como o sea designó como hemeroteca nacional y por años fue la hemeroteca nacional a la comisionada para preservar el acervo periodístico de meter un poco la fachada ponerle a darle un como un escenario secundario pues salvo la otras iglesias que daba cerca del ábside donde todavía se aprecia esa magnífica torre la reliquia la que me quiero bueno les he mencionado y que conservan es una de las obras más bellas que conserva el museo nacional del virreinato y es la reliquia que Villaseca mandó hacer en 1578 ¿por qué la mandó hacer? en 1578 los jesuitas en México recibieron cientos de reliquias cientos de reliquias que el papa donó les donó un poco con este espíritu post tridentino de fomentar la veneración a las reliquias los jesuitas fueron muy privilegiados o pues distintos por el papa porque fueron los principales fueron de los principales los jesuitas fueron de los principales promotores de la veneración de los santos y de las reliquias en el concilio de Trento y entonces una vez que concluye el concilio de Trento se fomentó la donación de reliquias a las distintas instituciones aografías en fin y iban acompañadas siempre de su certificado como en el pasado se había hecho un abuso de la venta y donación y regalo de las reliquias había se había dado enorme falsificación entonces en Trento se vio la importancia de seguir fomentando la fe católica a través de la veneración de las reliquias entonces el papado o el pontífice y en el concilio se vio la conveniencia de que toda reliquia tenía que tener su certificada y es como por supuesto las de San Pablo los villaseca ya está muy enfermo cuando llegan estas reliquias y en la y los resuitas para recibirlas en la ciudad de México habían organizado unas fiestas y ceremonias muy importantes muy lucidas con acompañamiento y participación de la sociedad de toda la población de la ciudad de México desde la sociedad indígena los mestizos los criollos los grandes contados el virrey y a esas celebraciones por supuesto que era un novio honor villaseca pero estaba en ismiquipa en sus propiedades próximas a sus minas entonces los jesuitas pues un poco en agradecimiento a su siempre benefactor una vez concluidas las celebraciones le llevaron a su casa el enfermo algunas de las reliquias para que las tocara para que las diera para que orara con ellos ante estas reliquias para venerar a Dios y a los santos y entonces Villaseca que fue el que dio nombre al colegio de San Pedro y San Pablo el colegio máximo él optó por que los jesuitas le dieran el nombre de San Pedro y San Pablo como piedras angulares de la iglesia el soporte de la iglesia católica a los dos Pedro y Pablo así es que él optó por patrocinarle a los jesuitas esta magnífica pieza podemos apreciar cada que bueno a mí me encanta ir al Museo Nacional del Reynato y una de mis piezas preferidas para para observar es este relicario que es una también magnífica muestra de la calidad estética de la calidad de los artífices novohispanos para el trabajo de los metales religiosos muere entonces el patrono en 1578 y va a ser reconocido como fundador del colegio esto le vale porque no era nada más que nosotros este fue el fundador porque patrocinó no en término de fundador era un término que debía ser reconocido por el general de la compañía de Jesús el padre superior el superior de la compañía de Jesús que radicaba en Roma y entonces los jesuitas de la España habían solicitado al padre general el reconocimiento de Villaseca como fundador de su colegio máximo esto que le valía a Villaseca a los que se calificaba como fundadores les valía el que se realizaran oraciones por todos los jesuitas para la salvación de Jesús entonces mueve Villaseca con en el conocimiento de que es fundador y que los jesuitas del mundo son le dedican día a día en sus oraciones le piden por su alma su entierro hoy momento pues por supuesto que acabamos de ver en la iglesia de San Pedro y San Pablo en esta iglesia estuvo por años el monumento funerario el año de 1580 que es cuando fallece el minero los jesuitas celebraron sus ondas fúnebres depositaron el cuerpo provisionalmente lo lo colocaron en la primera iglesia de adobe y de techo de paja esta iglesia le llamaban jalteopan jacalteopan jacalteopan y lo habían hecho los indígenas de Tacuba los caciques principales quisieron apoyar a la compañía de Jesús construyendo su primera iglesia y esta no es donde está el colegio no está donde está la iglesia de la iglesia de San Pedro y San Pablo sino al otro extremo de la de la calle donde hoy se encuentra la iglesia dedicada a la Virgen de Loeto en este espacio es donde estuvo esta primera iglesia llamada jalteopan cuando fue concluida la iglesia al poniente del colegio en el año de 1603 entonces trasladaron al altar mayor las cenizas de Villa Sec entonces para esto Agustín Guerrero que era el yerno de Villa Sec casado con la única hija mandó edificar el monumento funerario que les comento aquí hay una reproducción que se hizo el arquitecto Efraín Gaffar a mediados del siglo XX hizo una reconciliación de cómo debió haber sido ese monumento funerario la imagen que les presenté al inicio de esta exposición está en esta parte de abajo eran de estos como cuadrados que están insertos en la base del citabro al centro estaba esta escultura orante como solía estar en estos monumentos funerarios importantes en el por ejemplo en el Museo Nacional del Virreinato a uno de sus fundadores tienen su escultura orante si vamos al colegio de Regina a la iglesia de Regina en la ciudad de México también encontramos la escultura orante del benefactor y en la parte superior pues estaba su su signo de nobleza su emblema que con el que se le había reconocido su su nobleza aquí están los restos de lo que queda de ese monumento funerario ya muy deteriorador como ustedes lo ven las columnas que no eran entonces doradas sino eran más bien simulando mármol ahora pues las doraron tratando de hacer de lo que fue el monumento funerario un retablo pero la calidad de labrado vale la pena apreciarlo vale la pena que algún día se den una vuelta a la iglesia de San Miguel y puedan apreciar los vestigios de lo que fue el monumento funerario más importante y el propio del siglo XVI en el siglo XVI quisiera mencionar a su nieto porque era un jesuita Alonso Guerrero Villaseca o sea el hijo de su única hija era nieto del empresario e hijo primogénico de su hija Mariana y de Agustín Guerrero y Luna la familia Guerrero era bueno fue muy cercana muy cercana a Hernán Cortés era una de las familias más prominentes también del siglo XVI en México que había sido uno de los soldados más cercanos de los conquistados más próximos al bueno el padre Alonso o sea el nieto jesuita además de distinguirse por su espiritualidad continuó la trayectoria de su abuelo como benefactor de la compañía de Jesús porque era el único hijo de la hija y habiendo sido la familia de mayor riqueza en el siglo XVI pues el hijo se vuelve se ingresa a la compañía de Jesús así es que ingresó con muchos recursos pero recursos no conservó él sino que los entregó renunció a sus herencias ilegítimas o sea las herencias de la madre del padre y sus herencias que ascendían a más de 200 mil pesos los donó en favor del colegio máximo de San Pablo vivió en el colegio hasta su muerte y entre sus actividades pues leía el curso de filosofía y también asumió la cátedra la cátedra de San acorce me pasó perdón la cátedra de teología perdón se volvió a cerrar ahí ya está sí ya ¿ya la tiene? sí se ve bien perfecto pues porque vuelve a saltarse no entiendo pero no se ve completa la pantalla quizás ahora sí ya perdón sí aquí entonces bueno hasta aquí otra vez perdón hasta aquí quedamos con Alonso de Villaseca yo lo que quisiera insistir por ejemplo para para concluir este apartado del siglo XVI es como estos este Villaseca no es un individuo una excepción no debemos ver a estos individuos aunque los tomamos como ejemplo como excepciones de la sociedad son individuos que pueden constituir la norma de ellos que habiendo cruzado el Atlántico a través de sus obras ya materiales como las empresas agrarias son de los primeros por ejemplo el caso de Villaseca son de los primeros que fomentan el desarrollo agrario articulando minería y ganadería sin afectar la zona de alta población indígena este es un ejemplo porque Villaseca tanto las zonas mineras como sus zonas agrícolas sus propiedades agrícolas no estaban soportadas prioritariamente en la mano de obra indígena eran proyectos agrarios a margen de la economía indígena eso es algo importante porque tenemos una visión en nuestra historiografía de que toda aquella propiedad agraria que se desarrolló que se impulsó y que logró un impacto económico era sobre o contra la sociedad indígena conquistada y asediada por los europeos entonces tenemos que ir aprendiendo a ver con mayor cuidado estas apreciaciones y reconocer que hay este otro perfil perfil de empresarios que desarrollan sus empresas y logran grandes capitales bajo el trabajo la realidad al trabajo diario a la creatividad al trabajo diario constante y sin duda no se trata de exaltarlos pero se trata de considerar que el empresario busca hacer y construir espacios para una sociedad más amplia pueblos ciudades fueron desarrollándose con el producto de las iniciativas de ellos en el caso de por ejemplo de los minerales de Pachuca Real del Monte bueno pues fueron detonantes del arroyo de estas zonas poco este poco explotada por la población indígena en el caso de las de los espacios próximos al valle de México igual no no tenemos que pensar que que era eliminando la producción o la economía indígena es ciertamente en algunos espacios si la mano indígena fue importante para el desarrollo agrario ganadero minero pero también los indígenas valieron de eso aprendieron los indígenas de la producción agraria aprendieron de la extracción minera la sociedad indígena por supuesto que sabemos que tenía que había que tenía también experiencias de exploración minera sobre todo en estas zonas zonas muy cercanas a la capital se han encontrado algunos hallazgos de cierta exploración pero no habían logrado un avance sustantivo en las técnicas y este tipo de empresarios como Villa Secua son detonantes de que las sociedades próximas a sus proyectos tanto agrarios como mineros sean también espacios laboratorios de experiencia para la sociedad y los naturales de la región entonces yo sí quiero insistir no vamos a exaltar a la figura no vamos a saber que era un hombre emprendedor que no todos los que llegaron al territorio fueron hombres emprendedores y de trabajo pero que el desarrollo de estos proyectos realizados por estos individuos de los que a los que haremos referencia lo que llamamos hoy o podemos calificar como los grandes empresarios sirvieron de base al desarrollo de nuestra economía con esto yo termino y estoy dispuesta interesada en que si tienen observaciones comentarios pues bienvenidos pues muchísimas gracias Cristina ah perdona vas a seguir ¿verdad? el siglo XVII o ya terminaríamos aquí para el siglo si el siglo XVII tendríamos la siguiente ¿no? para que no este no me refería así para el curso de hoy porque terminamos normalmente a las doce y media y luego ya tenemos las preguntas pero mi pregunta es si ya cerramos por el día de hoy y empezamos con comentarios y preguntas ¿verdad? yo pues si para que no este porque puedo yo continuar por el siglo XVII pero creo que nos convendría más ir por siglos ¿no? y ver porque si son características distintas yo puedo seguir pero preferiría que a lo mejor con las preguntas y respuestas podemos hacerlo ¿no? claro que sí claro que sí Cristina pues muchísimas gracias y pues comentarles a todos que estamos pues aquí este recibiendo sus comentarios sus preguntas con muchísimo gusto también comentarle a Cristina que bueno que fue de verdad una conferencia tan interesante una plática que nos ha dado tan tan increíble porque ella comentaba de este relicario de San Pedro y San Pablo que se encuentra ahí en en el Museo Nacional del Guedrinato donde bueno yo tengo el gusto de trabajar desde hace tantos años ¿verdad? pero también quería comentarte Cristina que justamente ese ese relicario pues con todo gusto nos ponemos de acuerdo para irlo a ver este nos va a dar mucho gusto ¿verdad? verlo contigo pero también comentarte que ese relicario pues tú seguramente verás ahí pues todo lo que es la importancia de Bellaseca que fue el que manda hacerlo por supuesto fundamental esta parte pero te comento que nosotros cuando hicimos el catálogo de Plateria de San Pedro que yo tuve el gusto de coordinar lo que sirvió ahí fueron las marcas el marcaje de esa pieza lo cual nos lleva a que las piezas pues tienen muchas lecturas ¿verdad? y una de las cosas que nosotros pudimos conocer o saber es que esas marcas no estaban en la pieza no se veían a simple vista sino que con ayuda de la restauradora Rosa Diez que estaba entonces en el museo ella abre toda la pieza y estaba en partes ocultas increíblemente estos marcajes con lo cual pudimos identificar la pieza de plata más temprana elaborada en México hasta donde sabemos una pieza bellísima que por su factura o su diseño parecería obra europea pero ya tiene marcajes mexicanos entonces también esa parte es bien interesante y pues es eso que cuando uno ve las obras pues en un museo una colección particular estas obras antiguas que increíblemente han llegado hasta nuestros días que han tenido que pasar por tantas situaciones como lo vemos ahora imagínense este colegio San Pedro y San Pablo la joya de los jesuitas este 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 colegio máximo de ellos en México pues transportado de transformado de pronto en espacios militares con letrinas y demás es increíble lo que lo que todos sus lugares de pronto han pasado y por eso valorarlos más ¿no? ahora que que los recorremos que se pueden que por fortuna pudieron este quedar en pie si no completos pues parte de ellos y pues también estas piezas porque pasaron por muchas situaciones a lo largo de tantos de tantos siglos entonces pues adelante Cristina cuando tú gustes pues podremos ir a visitar ¿verdad? esta pues esta joya del del Museo Nacional del Virreinato se paralizó la imagen ah caray bueno no sé ya está bien la imagen sí doctora sin ningún problema perfecto ay pues tengo creo que algunos problemas con internet ahora no nos ha sido tan no ha sido tan bien está paralizada la imagen qué barbaridad doctora Cristina es su internet sí ah bueno pero entonces en YouTube Stephanie estamos más o menos sí yo también en YouTube estamos bien perfecto ahora este Cristina yo te iba a preguntar una cuestión mira comentaste algo que para mí me parece que es fundamental en el tema de los jesuitas esta época tan temprana ¿verdad? con Villaseca cuando están llegando los jesuitas él él les aconseja les dice sean autosuficientes y al parecer bueno eso marcaría lo que sería todo su posterior este desarrollo de ellos esta 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 perdón él se comenta que les dice sean autosuficientes ¿está documentado por archivo? o quizás lo comentan algunos de sus biógrafos Cristina ¿me escuchas? te escucho pero te escuchaba muy borroso a ver a ver lo vuelvo a comentar nada más concretamente ¿en qué me fundamento para plantear esto? si existe algún documento sería muy interesante saber si existe un documento donde Villaseca expone esto o a lo mejor algún biógrafo de Villaseca de los dos libros que nos comentas que a lo mejor ahí lo dice pero si me quedó me interesaría mucho porque pues esta parte se me hace bien interesante ¿no? claro si las crónicas las dos crónicas y que yo creo que es la primera fuente que podemos tener para Villaseca son estas dos crónicas de los jesuitas fueron ellos los que nos dejaron con bastante detalle su relación con 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 ellos ¿no? y lo que ellos lo que él les sugirió los jesuitas lo tuvieron siempre como algo muy preciado ¿me escucha? sí, perfecto estoy teniendo problemas con estoy teniendo problemas con internet Estefanny te pediría por favor si puedes por favor comentar seguramente muchas felicitaciones como siempre a la doctora Cristina y bueno y comentarios de personas que nos siguen pues de distintas partes de pues de aquí de Pochotlán y los alrededores pero de muchos otros estados por fortuna y también ya de otros países pero si por favor Estefanny pudieras comentar qué preguntas están haciendo ahora las personas que están escuchando esta interesantísima conferencia claro que sí doctora denme un minuto por favor tenemos varios comentarios y varias preguntas entre ellas nos saludan desde Chihuahua Ciudad de México y las preguntas por ejemplo dice los jesuitas siendo el mayor grupo si tiene registro de la fortuna que pudieron tener en conjunto me refiero a obras de arte y participantes lo pregunta Sergio bueno no es decir lo primero que hay que ver es los jesuitas no veían sus bienes ni sus bienes de producción ni sus bienes para cada colegio como integrados en una sola corporación es decir cada colegio cada residencia tenía que tener su propia economía y para fundar una residencia o fundar un colegio los jesuitas tenían que solicitar explorar buscar benefactores generalmente un benefactor o el fundador al que reconocían como fundador solía entregarles o donarles una propiedad generalmente les donaban una propiedad para que empezaran a establecerse en una ciudad ya establecidos ellos empezaban a buscar cómo lograr su autosuficiencia para no depender de limosnas no depender sólo de la donación o de la caridad de un individuo y ellos buscaban producir sus propios recursos de ahí que también cuando tenían alguna donación también de preferencia solicitaban donación de tierra de tierra para tener un espacio productivo un espacio agrario un espacio ganadero que les permitiera garantizar esto entonces no es una corporación que junta todos sus bienes o que como les decía se puede reconocer como la principal corporación religiosa en cuanto a números de haciendas de haciendas y de colegios en toda la Nueva España pero no no se puede no la podemos ver como una unidad porque no es una unidad es decir cada colegio tiene su economía si el colegio y los del colegio logran tener una productividad en sus bienes pues el colegio crece o pueden dotar a más jóvenes porque los jesuitas no cobraban colegiaturas también eso es lo que es importante los jóvenes que entraban a los colegios eran sostenidos por los jesuitas no no se les cobraba colegiatura no se les cobraba sustento etcétera entonces la importancia de tener ese sustento para cada colegio es para poder sostener a los a la juventud que se educaba en ellos para tener un espacio digno donde pudieran hospedar a los que se educaban en ellos y en ese sentido las haciendas las haciendas tanto agrícolas como ganaderas la productividad de ellas era para la garantía de este proyecto educativo al que estaba vinculado no es posible pensar que la compañía adquirió y reunió bienes para sí en general el jesuita y hasta la fecha me causa admiración yo conozco bastantes jesuitas contemporáneos viven ellos en condiciones muy sencillas muy dignas pero muy sencillas no son ostentosos en su forma de vida sus residencias o sus casas están próximas a sus proyectos educativos pero generalmente son que se yo residencias casas modestas y su actuar y su vida cotidiana al interior de sus casas es muy muy sencilla muy muy sencilla así es que como corporación no acumula recursos para sí tenía y en su momento en el periodo virreinal al que nos hemos dedicado es logra obtener estos patrones estos fundadores que los apoyan como lo decía Villaseca les doy el terreno pero ustedes construyen su casa ¿verdad? o les les doy un apoyo para que adquieran una propiedad agraria pero la producción de esa propiedad es con la que ustedes van a sostener su colegio o sea el colegio de San Pedro y San Pablo que es al que me he referido hoy pues con la hacienda de Santa Lucía y con Real del no Real del Monte con Jesús del Monte fueron dos bienes agrarios que permitieron el desarrollo ni más ni menos del colegio máximo el colegio máximo porque era importante era el espacio para formar a los jesuitas donde se formaban los jesuitas donde aprendían su gramática filosofía teología y de ahí podríamos considerarlo como el colegio máximo el semillero el semillero para la expansión de la educación y de la fe a través de los jesuitas y Tepozotlán que es donde pues ahorita estamos platicando y impulsando este seminario Tepozotlán fue el seminario es decir fue creciendo el proyecto de la compañía de Jesús los jesuitas necesitan un espacio para seguir formando a los jesuitas a su gente que se va a ir incluso a zonas de misión y surgirá primero San Andrés que es en la Ciudad de México y de San Andrés pasará en el seminario a Tepozotlán a finales del siglo XVI muchas gracias doctora por su respuesta y tenemos más preguntas dentro de nuestros seguidores aquí en el canal y nos pregunta Leonardo Pérez Cepeda pregunta doctora financieramente ¿cómo protegían estas mercancías ante naufragios piratería y situaciones eventuales? ¿había alguna prima económica o contexto de seguro o bien esto se dio? en el siglo XIX con las empresas navieras angustí no no desde desde la época medieval hay unos una especie de documentos que aseguran los bienes en Europa por supuesto y cuando se desarrolla América lo mismo ¿no? los grandes empresarios tras primero por el Atlántico y luego por el Pacífico buscarán asegurar sus bienes entonces había una especie de seguro no podría yo ahorita detallar las características con qué porcentaje etcétera pero sí había las formas de asegurar el comerciante es muy hábil ¿no? entonces y los contratos de transportación y demás lo está muy muy bien especificado ¿no? los algo que le puede orientar a la persona que le interese este tipo de cosas son los los reglamentos de los consulados de mar ¿no? los reglamentos y desde finales del siglo dieciséis de mil quinientos noventa y uno se promueve el consulado de la ciudad de México los los comerciantes viendo la necesidad de tener un un tribunal ¿no? de comercio independiente del de Sevilla desde mil quinientos noventa y uno solicitan al monarca la aprobación del consulado de la ciudad de México y en mil quinientos noventa y tres pues ya queda definitivamente abierto este consulado y será a través del consulado que se lleven a cabo todas estas operaciones y seguros y y mecánica de de relativa a asegurar las mercancías las mercancías tanto que vienen del Atlántico por el Atlántico como las que se desarrolla las operaciones que se desarrollan mercantiles por el Pacífico para Filipinas y viceversa muchas gracias doctora muy interesante todo lo que nos comenta y creo que está despertando mucho más interés en toda nuestra audiencia y nos pregunta Ignacio Ruiz Velasco una pregunta la figura que está hincada en la capilla de novicios en el museo del virreinato es Villaseca será de su monumento funeral no 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 eso es la esa si no me equivoco pero a lo mejor lo íbamos a a tratar en el segundo en el próximo curso pero no no es Villaseca no les adelanto el nombre para que no adelantemos nuestra sesión próxima es decir son estas esas estatuas orantes generalmente son son los benefactores de los lugares donde están la mayoría se conserva donde en los espacios fundantes por ellos ahí también ustedes pueden ir a la iglesia de Regina pues van a encontrar también al fundador de ellos ¿no? al fundador del colegio y convento de Regina patrocinador entonces los carmelitas por ejemplo en Tenancinco tienen las esculturas orantes de sus patrones de sus fundadores es decir son esculturas orantes y ya digo ya ameritaría casi un muy bonito libro para conservar y preservar y darle su lugar a todas estas esculturas orantes que hay bastantes en México para distintas órdenes religiosas muchas gracias doctora no de nada tenemos también varios comentarios por ejemplo dice Leonardo Pérez Cepeda por último mi comentario es qué pena que haya muchas ex haciendas derruidas ante la indiferencia gubernamental cultural social etcétera cuyos espacios pueden rescatarse para fines educativos nos gusta le gustaría comentar algo sobre esto doctora si no en efecto yo estoy de acuerdo realmente todas estas cascos de hacienda que son magníficos la verdad y que no solo reflejan y bueno como vestigios del pasado no son solo ejemplos y digo y no deberíamos verlos y dejar que continúen siendo ruinas porque fueron espacios primero construidos pues con todo el esfuerzo de habitantes ¿no? de nuestros habitantes de nuestros ancestros desde los trabajadores hasta sus dueños y estas son son verdaderamente legados arquitectónicos que bien restaurados y cuidados pues podrían servir como centros culturales algunos se han salvado gracias a ello a que se han hecho de ellos espacios culturales pero también se pueden hacer modelos de espacios educativos como el caso de chapingo chapingo fue una hacienda y es la universidad más importante de agricultura en México pero bueno pues el gran problema es a veces la leyenda negra contra la hacienda ¿no? toda una leyenda negra desarrollada después de mucho después de que terminó la revolución claro doctora siempre creo que es un punto bueno rescatar ¿no? incluso tener estos espacios para poder de alguna manera dar un granito de aportación y de arena al rescate al menos académico y de investigación de todos y cada uno de los ponentes que hemos tenido aquí en el seminario tenemos más preguntas doctora y me gustaría hacerle a la siguiente que nos la proporciona Luis Gómez dice ¿será posible visitar lo que queda de esa hacienda de Santa Lucía? y parte de una historia a ver destructivos esos vestigios de un sistema no lo sé si ahora pero tengo entendido que yo no he acudido a este aeropuerto como lo han acondicionado pero tengo entendido que en este aeropuerto que inauguró el presidente este se puede apreciar parte de los vestigios de la hacienda ¿no? porque cuando estaba el espacio por los militares se podía apreciar nada más que hay que todos los espacios de los militares pues se tienen que hacer solicitudes con tiempo en general han sido siempre muy muy respetuosos y aceptan que cuando están en algún espacio histórico cultural pues si hace uno el trámite de la Secretaría de Defensa generalmente lo aprueban no sé las condiciones en las que estén en estos momentos dado que lo están promoviendo como el nuevo aeropuerto de la ciudad muchas gracias doctora no de nada también tenemos otro comentario dice Ernesto Reyes López para 1595 los mineros de Pachuca solicitan naturales de Tepotzotlán para seguir explotando los reales de minas ya que su población local se había diezmado ¿qué podría comentar sobre esto doctora? como les decía los indígenas no quedan 100% fuera de la explotación minera evidentemente y sobre todo en las primeras los primeros yacimientos hubo importante población indígena que no tenía una regulación y que sin duda debió haber causado daño mortandad diezma por otro lado muy rápidamente y lamentablemente también se optó y los mineros optaron por introducir población morena población africana a estas jornadas más duras en aras de proteger a la sociedad indígena porque la monarquía española sí reconoció con capacidad de rastronamiento y de desarrollo cultural a la sociedad indígena y muy rápidamente empezó a expedir leyes en favor de la sociedad indígena pero claro que no llegaba rápidamente la ley a todos los sitios así es que sí sabemos que hubo explotación importante en ciertos o en muchos de los reales de minas pero esto en la medida que avanzó la colonización el desarrollo del virreinato y el desarrollo de funcionarios reales llevaron a un mayor control de esta sociedad indígena los repartimientos de todos modos continuaron pero poco a poco también fueron regulados se llevaba por ejemplo cuadrille se llevaban así como lo señala la zona de Pachuca Hidalgo también en las regiones de Taxco toda la zona de Guerrero y se llevaban había un sistema de reparto de la sociedad indígena ya muy regulado se fue regulando con normas locales y luego ya se incorporaron a las leyes indias de ir realizando repartos quincenales o sea si iba un grupo que trabajaba en un sector minero 15 días luego tenían que regresar a su población cuando era época de cosechas la regulación de la sociedad indígena era todavía más estricta para evitar que la población perdiera sus cosechas en fin es muy casi me ameritaría más otras conferencias en torno a esto a lo que significa el trabajo de la sociedad indígena no sólo para las minas sino para la agricultura para la ganadería cómo se va vinculando la población indígena y el trabajo de la indígena al desarrollo de la economía nuevo hispana y en algunas zonas bien pues muchas gracias Cristina pues fíjense que no ha sido nuestro día yo tengo un problema denunciadas y fueron reclamados tanto por autoridad sí como y funcionarios ay disculpen pues creo que no ha sido un poquito nuestro día hemos tenido problemas con internet les comentamos que ahorita nuestro apoyo de soporte técnico también salió del internet no sé espero que me estén escuchando yo tengo problemas serios hoy pero bueno aquí estamos con mucho gusto siempre y pues con esta conferencia tan excelente la doctora Cristina comentarles algunas cositas de lo que han han platicado en este rato que no podía yo este que estaba muy mal en internet fíjense que el aeropuerto este de Santa Lucía que se refiere en este nuevo aeropuerto pues realmente cubre todas las poblaciones que estamos acá en el norte de la ciudad entonces pues está excelente está bellísimo el aeropuerto yo ya he viajado varias veces por él y pues ojalá también incluso como visita porque bueno de verdad es un aeropuerto pues en todo en tecnología y todo de lo más avanzado y pues ojalá que puedan visitarlo tiene varios museos y pues lo que si yo no vi no lo conozco a fondo porque siempre he llegado bueno para la cuestión de los vuelos pero le falta también hablar de esta parte de los jesuitas yo creo que sería muy muy importante que tuviera también una parte como de museo de sitio tiene la parte esa de los mamuts porque ahí se encontraron pues hay restos importantes también por supuesto de nuestra de nuestra historia más antigua pero imagínense pues si sería muy importante también que se incorporara esto está muy no muy este como les digo muy moderno yo siempre en todos los aeropuertos no solo de México siempre ya saben que hay que sacar que si las laptops o los celulares acá no tienes que sacar ya nada pasar directo los sistemas estos ahora que tienen son mucho más modernos y entonces pues es muy cómodo viajar ahí es como viajar hace 20 años yo a mí lo considero porque ahora nuestro aeropuerto de la Ciudad de México pues el tradicional es impresionante muy lleno verdad muy complejo ese aeropuerto bueno también comentarles pues de esta sí definitivamente la lo que está en la capilla doméstica el corazón digamos de lo que era el noviciado de los jesuitas aquí en Tepotzotlán pues si no este espacio esa escultura funeraria de las pocas que tenemos en México porque la mayoría de la escultura que hay en México pues tiene que ver con santos verdad con este con otro tipo de imágenes pero este es de un civil y tampoco les diré pues uniéndome a Cristina pues para que ella nos comente verdad de quién se trata un personaje importantísimo porque los jesuitas pues pueden estar estuvieron ahí con su noviciado y ahora pues este es patrimonio cultural de la humanidad no también otra cosita de las haciendas sí claro indigna mucho preocupa mucho pues la situación en la que muchas están los jesuitas aquí de Tepotzotlán tenían cinco grandes haciendas y como dice la doctora Cristina regresa a ella hacer el proyecto este autosustentable que ya sabemos que en gran parte aquí pues fue Villa Seca verdad quien les da este consejo y que es muy interesante este puesto que esa siempre fue digamos su postura de ellos aquí los jóvenes entraban a estudiar desde los 16 años de edad y era totalmente gratuita su estancia gracias a que pues tenían todas esa base de las haciendas para poder construir todo pues todo lo que hoy nos asombra y todo lo que hoy admiramos aquí en este antiguo noviciado de Tepotzotlán y también pues todas estas obras ¿no? como la que tenemos ahorita aquí a mis espaldas que es el camarín de la Virgen de Loreto pero bueno hay muchas imágenes más que podríamos incorporar de este lugar tan bello y que ellos impulsan con sus propios recursos entonces pues sí es también interesante pues recordar esto de las haciendas porque solo una hoy día la de la Concepción está totalmente recuperada gracias al arquitecto Carranco y ojalá cuando vengas Cristina pues también si gustas pues vamos para allá porque es un lugar increíble que ha sido recuperado y pero las otras están en abandono se están cayendo las paredes y demás y pues sí no hay no por desgracia no se ha hecho mucho por lo poco que queda pues es alimentarlo recuperarlo resguardarlo y si es una lastima están también los arcos del sitio con lo que ellos llevaban agua hacia 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 su hacienda de Jalpa y también la hacienda de Jalpa está los días que estuve por ahí pues sí está en mejores condiciones pero sí hay mucho patrimonio ahí por resguardar por respetar por valorar por difundir no y pues no sé allá vemos que está aquí estefanillanos otra vez que nos apoya tanto con el tema de internet pero fíjense que casualidad nunca había pasado eso en toda la historia del programa académico pero se fue su internet y creo que se quedó hasta sin luz pero creo que ya estás por acá ¿verdad? Estefani para que continuemos con las preguntas bueno pues creo que no sí doctora yo estoy por acá pero de hecho ya habíamos terminado las preguntas hace un momento era la última perfectamente sí porque fíjense que yo también había visto un poquito en youtube y creo que ya este pues ya estaban estas preguntas pero hay muchas felicitaciones Cristina para ti muchos comentarios de que les ha agradado les ha agradado mucho este curso por supuesto yo me uno a esos comentarios de ver una además no solo una gran investigadora una gran historiadora un gran ser humano una gran persona entonces pues nuevamente agradecerte mucho que estés con nosotros no sé si quieras hacer un comentario de cierre antes de despedirnos ah está tu micrófono cerrado Cristina perdón tu micrófono hay que abrirlo sí y bueno nos agradezco muchísimo sobre todo su paciencia para a veces me extiendo demasiado pero hoy trataré de ser lo mejor un poquito más puntual y lo vamos a tratar de hacer así nos vemos la próxima semana que espero estar con ustedes con mucho gusto muchas gracias Alma muchas gracias nuestra gran colaboradora ahí con el programa de soporte muy amable claro que sí muchas gracias a ti también y gracias a Stephanie que es quien nos apoya siempre nos da mucha tranquilidad en estas sesiones y pues esperemos que el próximo jueves contemos con todos con un soporte de internet que es lo que ahora nos falló el internet pues de mejor calidad pero de todos modos pues muy disfrutable porque todo lo que nos compartiste verdad años de investigación los que estamos aquí siendo un poco resumidos de muchos pues de muchas idas archivos de tantos que se consultan tantas reflexiones pues aquí nos las está compartiendo la doctora Cristina y pues muchas gracias doctora Cristina Torrales nos vemos el próximo jueves recuerden que este programa académico estamos de once a una de la tarde cada jueves les agradecemos mucho su participación que estén muy bien hasta pronto nos vemos el próximo jueves gracias gracias un saludo un saludo